Bueno, bueno, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al mundo de las monedas. Y hoy os voy a enseñar unas monedas de una onza de plata que me han llegado esta semana. Pero antes de todo, os voy a pedir que os suscribáis y que le deis un like al vídeo si os gusta, que eso siempre anima a seguir trayendo contenido. Así que nada, vamos allá. Hoy va a ser un vídeo bastante cortito. Así que... Ahí estamos. Esto se resiste. Muy bonita. Del año 2012. La verdad que estas monedas son muy bonitas, ¿eh? A mí me encantan. Con todos los escudos de México. Y así voy ampliando un poco la colección, que la tenía un poco olvidada. Y ya con estas últimas compras va creciendo. Vamos a quitar esto de aquí, que queda muy mal. Así. La dejamos ahí. Y ahora la siguiente. Os decía que si queréis os voy mostrando las monedas que tengo ya desde hace tiempo. También de vamosas de plata de México. Dice algunas cuantas. Así que solo tenéis que decirmelo en los comentarios. Y si veo que os interese y os gusta, pues las iré trayendo al canal. Aquí tenemos la otra. Del 2009. También de una bolsa de plata pura. Igual que la otra. Y por lo visto están en muy buenas condiciones. También vamos a sacarla de la cápsula. Ahí está. A esta moneda la han metido en una cápsula que no es de su tamaño. Porque está metida a presión. Esta moneda no es de esta cápsula. Ahora que tendré que sacarla ya luego con más cuidado. Esta sí. Esta sin embargo sí es de esta cápsula. De este tamaño, vamos. Esta como satinada. Tiene un tono satín. No tiene marcas ni ningún desperfecto ni daño. Así que genial. Pues nada señores. Ya saben. Suscríbanse. Comenten y denle like al vídeo para que les traiga más contenido de monedas de plata. Monedas de 2 euros también. Y nada. Hasta la próxima.